Un soldado le quitó la vida a otro con su arma de dotación en el batallón de Cubarral en la vereda Bogotá del municipio de Arauca. Las autoridades investigan qué pudo haber pasado entre los dos militares. Las primeras informaciones indican que uno de los militares le disparó al otro cuando pasaba cerca de donde se encontraba el uniformado. El soldado quedó herido y de inmediato los enfermeros de combates le prestaron los primeros auxilios para estabilizarlo y trasladarlo al Hospital San Vicente de Arauca. El soldado fue ingresado al Hospital San Vicente de Arauca con herida por arma de fuego, pero los galenos del centro asistencial no pudieron salvarle la vida a este militar que fue atacado por un mismo compañero. La Fuerza de Tarea Quirón, Unidad Militar Orgánica de la VIII División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que, primero, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes en la base militar cubarral del batallón de artillería número 18, ubicado en zona rural del municipio de Arauca, nuestro soldado John Breiner Vergara Charra resultó herido con arma de fuego que al parecer habría sido accionada por un compañero. Segundo, de inmediato los enfermeros de combate le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencias al Hospital San Vicente de Arauca, donde desafortunadamente murió. Tercero, ante esta situación lamentable, se adelantan los trámites judiciales correspondientes por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Cuarto, asimismo, la unidad táctica inició la investigación disciplinaria respectiva con el fin de determinar las circunstancias de tiempo, modo, lugar en que se registró el suceso. Y, por último, señala al comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón que este comando lamenta profundamente la muerte de nuestro soldado y extiende a sus familiares y seres queridos un sincero mensaje de fortaleza y acompañamiento en este difícil momento.